Y como les decía en el testimonio, el Señor la castigó a mucha gente del mundo también por estar en contra a una señora que se burlaba, que cuando salieron las noticias y comenzó a reírse, a vociferar y a insultar y a decir palabras soeces. Entonces se le metió un espíritu de risa y se le decía que la ría y ría hasta que la llevaron a la clínica de reposo y a riendo. Entonces el Señor la castigó en eso. A otra persona, a otro hombre también que estaba ahí en un lugar, entonces dice que cuando salió la noticia salió a gritar y a bailar y a brincar y a pedir la felicidad y criticando y hablando mal contra nosotros. Entonces cuando él fue a hacer uso de una motocicleta que tenía, se le incendió y se le quemó la cara a esa persona. Entonces nosotros no nos alegramos, simplemente nos vemos que la mano de Dios es fuerte, que la mano de Dios es dura, con aquellos que otras fuenen, que calumnen, que están en contra de la palabra del Señor. Y lo mismo también otra señora por allá en Almedia, mandaron el testimonio, también del mundo, que vociferaba, decía toserías y se reía y decía muchas cosas y palabras muy horribles contra mí. Y entonces dice el Señor la castigó de esta manera. Estando durmiendo, entonces comenzó a disbargar y a gritar y a hablar. Entonces la hija, que es adulta, fue a mirar qué le pasaba a ella y la vio que decía, señora periódica, perdóneme, perdóneme, pero no me deía ir así, viva mira, en medio del desbarío, decía viva mira, viva mira, señora periódica, perdóneme, no me deía ir así. Y dice que se tragó la lengua y que cuando la ambulancia y la una de las que llegaron, ya veo, murió. Y que se tragó la lengua. Entonces la señora, la hija, dijo, Dios castigó a mi mamá por ponerse a hablar de esa señora. Yo voy a buscar esa iglesia, voy a ir a esa iglesia porque en esa iglesia está Dios. Y ella se fue a la iglesia y contó el testimonio. Entonces, muchas cosas Dios ha hecho también castigando a la gente por ponerse a vociferar y vemos que aquí lo que dice la Biblia, porque aquí en la Biblia encontramos que cuando muchos personajes se burlaron de Dios por los profetas, Dios los investigaba, como era el caso de Eliseo, cuando dice que los jóvenes se burlaban de Eliseo y salieron unos osos y los despedazaron. Y así también vemos en la historia cómo Dios defendía a sus hijos, a sus siervos, a sus profetas y hoy todos nosotros que somos reyes y sacerdotes de Dios. Juan y Tomás, el Señor hoy en día nos va a defender y nos va a bendecir y va a sacar la cara por nosotros. Amén.